Mucho se ha hablado del asesino en serie. Muchas veces en relatos del lado oscuro hemos traído con nosotros las historias de asesinos que han hecho fama por su crueldad, por la violencia de sus crímenes, por su cinismo e incluso por la habilidad para escabullirse de las autoridades durante mucho tiempo. El término como tal es más o menos reciente. Asesino serial es una forma de definirlo que surge en los años setentas, por ahí, cuando Robert Ressler, el famoso investigador del FBI norteamericano, aplica el término para definir a un asesino que quita la vida a más de tres personas en eventos diferentes. Y, bueno, podía ser con saña en audita, o podía incluso ser de manera no tan drástica. Pero, básicamente aplicaba eso. Alguien que asesina a más de tres personas en eventos diferentes. Pero es una definición un poco abierta y un poco vaga. Lo que sí queda claro es que no es un asunto nuevo. Hablar de asesinos en serie es un poquito complicado, por la misma barrera que lo puede definir. Si tenemos en cuenta que durante las épocas medievales podían llegar los soldados de un bando y asesinar a 500 personas en un solo momento, podría considerarse que eso era un asesinato serial, ya que eran encabezados por un monarca o un señor feudal o lo que fuera. Y ese sería entonces el asesino. Pero no necesariamente. Hay una diferencia central en esto. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Cuando hablamos de un asesino serial, hablamos de un sujeto que no tiene ninguna motivación económica, social o bélica, sino personal. Realiza los actos criminales, brutales en las demás de las veces, por un motivo personal, una satisfacción o una necesidad del individuo. Eso lo hace ser diferente, por ejemplo, a un terrorista, que coloca una bomba y mata a 300 personas. O a un asesino a sueldo, un famoso sicario, de esos que están tan de moda y que llegan a tener cuentas increíbles. Recientemente en México se hablaba de que, por lo menos, en la matanza de San Fernando, la cabeza del movimiento del grupo delictivo tendría en su haber unas 170 personas asesinadas, de las cuales al menos 30 habrían sido de mano propia. Es decir, que este sujeto había disparado directamente a la cabeza de 30 personas. Pero era un asesino sicario, es decir, era un matón. Además de eso, perseguía una finalidad económica. No solamente era el oscuro asesino, que mata por satisfacción. Es muy probable, y eso es parte del análisis que se realiza cuando se habla de asesinos seriales, que estos sujetos evolucionaran de ser simples matones a sueldo, o por encargo, a convertirse en verdaderos psicópatas asesinos, y que dejarían no solamente de lado la motivación económica como único motor, sino que comenzarían también a perseguir una satisfacción personal, una satisfacción mórbida, una cosa oscura que los movía, a buscar, en el asesinato, algo más que simple dinero. Pero esencialmente, la diferencia radica allí. El asesino serial, el asesino psicópata, parte de sí mismo, y no de un negocio. Hay algunos que evidentemente han obtenido beneficio. Richard Rodríguez lo recuerda a usted. El asesino de las vías, Reséndiz, todos ellos, obtenían algún beneficio económico de sus crímenes. Pero el motivador central no era lo que obtenían, ya que también podrían haberlo obtenido, sin necesidad de matar a la víctima. Simplemente, entrar a una casa y robarla cuando no había nadie, podía haber sido mucho más sencillo, e incluso menos peligroso. El castigo habría sido menor, evidentemente, en caso de ser capturados, pero lo que hacían era matar y, además, robar. Eso los convertía en asesinos seriales. Pero, como le decía, no es algo nuevo. No, el término podrá ser muy reciente, pero los asesinos seriales han estado presentes desde épocas que casi no recordamos. El clásico ejemplo es ni más ni menos que Vlad Tepes, el personaje que inspiraría la novela de Drácula, de Bram Stoker, o que por lo menos se dice que habría inspirado parte de aquella novela. Tepes era un caballero medieval, era un señor feudal, un monarca, un personaje de la nobleza, que ejecutaba a sus víctimas, básicamente empalándolos. Cualquiera pensaría que eso tenía una motivación bélica, es decir, doblegar al adversario, a través del sufrimiento y de la demostración de poder, en medio de todas estas carnicerías. Tepes llegó a asesinar a dos mil personas en un solo acto, empalándolas. Lo curioso, y por lo cual algunos investigadores lo han considerado como un asesino serial, es que Tepes encontraba un gran placer en ello, y solía asumirlo como algo cotidiano, y tenía una motivación más allá. Podía simplemente haberlos degollado, haberlos flechado, haberlos arrojado un precipicio, pero él prefería empalarlos, ya que esto prolongaba el sufrimiento. Podían mantenerse con vida durante dos o tres días, lanzando terribles gritos de agonía en medio de aquellos lugares terribles, en los que Tepes solía desayunar, en medio de su famoso bosque. Su bosque consistía en cientos de estacas, palos muy altos, una especie de postes, finamente afilados en la punta en los cuales eran estacados, clavados, seres humanos. Permanecía allí, a pesar del mal olor de los cuerpos en descomposición, y le parecía algo incluso hermoso, por lo que lo repetía con singular alegría. Si bien él mismo no hacía el acto de clavar a las personas, ya que esto requería varias manos, varios obreros, sí era parte de todo este movimiento bélico la satisfacción que esto le provocaba. Otro, sin duda alguna, que ocupa un lugar especial es Gilles de Ré. No sé si usted lo recuerda. De Ré era, primeramente, un personaje verdaderamente sorprendente. Llegó a ser mariscal de Francia, es decir, el mayor grado posible dentro del ejército francés. Gilles de Ré era un caballero en toda la extensión de la palabra, excelente con las armas, un guerrero como no ha habido de otro. Valiente, arriesgado, hábil en el combate, hábil para dirigir sus tropas, leal. Sí, sí, aunque usted no lo crea, Gilles de Ré era un sujeto muy leal, que una vez que se casaba con una causa, no se movía, y empeñaba en ello la vida. Gilles de Ré fue el paladín de Juana de Arco, es decir, que se convirtió en su defensor. De hecho, el ocaso como guerrero de Gilles de Ré viene cuando Juana de Arco es ejecutada en la hoguera, cuando es quemada acusada de brujería. Gilles de Ré pierde toda la fe que tenía en el rey, pierde toda la confianza en el mundo, y se convierte en un monstruo, literalmente. Y comienza entonces a ser un asesino serial, y atraía jovencitos, niños, jovencitas, a sus aposentos, para someterlos a actos sexuales terribles, y después asesinarlos, bailar con los cuerpos desnudos, sangrantes, y cometer toda suerte de atrocidades, incluso parcialmente devorarlos. ¿Cómo era que alguien había dejado de ser el soldado ejemplar para convertirse en un villano de ese tamaño? Sólo Dios sabe. Casualmente, Gilles de Ré era un hombre muy religioso. Sí. Por una parte, era un hombre muy temeroso de Dios. Sí, sí, aunque usted no lo crea. Y estaba absolutamente convencido de que Juana de Arco era una enviada del cielo. Por ello, es que cuando Juana de Arco es quemada en la hoguera, Gilles de Ré se revela contra el propio Dios, al que había jurado servir como caballero, y se convierte en un asesino, y entonces comienza la otra búsqueda. La búsqueda del demonio. Gilles de Ré se convertiría en un perseguidor del diablo. Consiguió hechiceros, consiguió a divinos, a goreros, vaya, alquimistas, con la idea de poder contactar, de poder pactar con el demonio. Para ello también cometía crímenes espantosos. Desangrar personas, matarlos, despacio, en medio de sufrimientos increíbles, arrancando las vísceras, quitando los ojos, quemándolos vivos, bueno, todas las cosas feas que se puede hacer a un ser humano, Gilles de Ré las cometió, de mano propia. Su motivación. Algunos dicen que es un mito, una fantasía, pero otros opinan que efectivamente lo hacía, por una parte para una satisfacción personal como enfermo, como un psicópata, y por otro lado, para atraer hacia sí al demonio y poderlo confrontar. Gilles de Ré, en el fondo, seguía siendo aquel guerrero que buscaba vengar la muerte de Juana de Arco. Su mundo se había desmoronado. Es por ello que, a pesar de haber sido tan encumbrado, después se dedica, literalmente, a dilapidar su fortuna, y a prostituir a la gente que estaba a su alrededor, a convertirlos en cómplices de sus crímenes, a atraer víctimas, se convierte en un verdadero criminal, y embona perfectamente en el prototipo de un asesino serial. Posterior a esto, bueno, ya aparecen otros personajes. No sé si se acuerda usted, por ejemplo, de Fritz Harman. En los años veintes, Harman, que fue conocido como el ogro de Hannover, atraía a huérfanos, prometiéndoles comida, prometiéndoles ropa, incluso dinero, los llevaba hasta sus habitaciones, en donde acostumbraba violarlos y posteriormente estrangularlos. Harman buscaba particularmente a los niños que habían quedado huérfanos después de la Primera Guerra Mundial. Era terriblemente cruel. Era, además, literalmente insensible. Cometía los peores crímenes, y después, bueno, se sentaba a comer tranquilamente. En la misma comida que había ofrecido a sus víctimas. Además de eso, encontramos, por ejemplo, al famoso doctor Petiot. No sé si usted haya oído alguna vez de él. Es muy poco conocido. Petiot fue ejecutado después de la Segunda Guerra Mundial. Petiot lo que hacía era, básicamente, ayudar a los judíos a escapar de las garras de los nazis en Francia. Prometía ayudarlos. No necesariamente cumplía. Petiot lo que hacía era que los atraía para que pudieran escapar, y una vez que los tenía, bueno, les quitaba las pertenencias, lo que tuvieran, y los asesinaba, de las formas más variadas. Los cuerpos solía incinerarlos, quemarlos para deshacerse de ellos, no sin antes torturarlos, hacer cosas terribles, particularmente se ensañaba con las jovencitas, a las cuales torturaba durante días antes de causarles la muerte. Los niños, por supuesto, eran parte también de su festín. Cuando es capturado, lo que las autoridades francesas encuentran, los espantan. Y estoy hablando de autoridades francesas que habían visto la guerra, que sabían de los horrores de los nazis en los campos de concentración, pero lo que Petiot hacía era peor todavía. ¿Era un asesino serial como tal? ¿Que se valía del episodio social que había, de la crisis social que había, de la descomposición que rodeaba toda Francia? Sí, que aprovechaba para obtener fuertes ingresos, ya que muchas veces los judíos intentaban huir, llevando consigo sus pertenencias y sus valores, las cosas que más les significaban, joyas, pedrería fina, lo que tuvieran. Petiot se los quitaba, los asesinaba, pero no sin antes torturarlos y hacer aberraciones con aquellas personas, lo que lo convierte en un asesino serial. Si usted me pregunta, ¿Osama Bin Laden sería...? No, no, vaya hombre. Osama Bin Laden era un cuento que inventaron ahí, y de hecho un acto terrorista, aún en el peor de los casos, como por ejemplo Carlos el Chacal, no sé si lo ha oído usted mencionar, este hombre ponía bombas a sueldo. El grupo criminal, el grupo terrorista que necesitaba de un gatillero, o de un actor criminal, contrataba a Carlos, era un mercenario. Obtenía ingresos asombrosos, pero no estaba casado ideológicamente con nadie, y evidentemente no le importaba a quién mataba, y no solía abusar sexualmente, ni devorar a sus víctimas. Ponía una bomba y se iba, y esperaba las noticias acerca del estallido, y disfrutaba así evidentemente, porque era un asesino. Era una persona terrible, pero no era un asesino serial. Esa es una gran diferencia. Nos preguntan si Erzeved Bathory sería también un asesino serial. Sí, definitivamente. No ha sido considerada como tal durante mucho tiempo, pero la Condesa Sandingrienta era un asesino en serie. Tenía todo lo necesario. En primer lugar, no perseguía una motivación económica. No era parte de su oficio, sino que perseguía una satisfacción personal, el conservar su belleza. No sé si haya usted escuchado alguna vez esta historia. Erzeved Bathory fue una noble, también de la región de los Cárpatos, Balaquia, toda aquella zona. Era una mujer de extraordinaria belleza, increíblemente blanca, de ojos penetrantemente bellos, cabello negro. Pero, vaya, es descrita como una mujer de excepcional belleza. Contrae matrimonio con un famoso soldado y demás. Es sobrina de un monarca, hija de otro monarca. Erzeved comienza a desarrollar una ansiedad extraña por la sangre, después de que una supuesta hechicera le dice que, para conservar la belleza, lo mejor que puede hacer es tener sangre de mujeres jóvenes vírgenes. Y a partir de allí, Erzeved comienza a atraer hacia sí jovencitas aldeanas a las que les promete empleos dentro de la corte, bueno, dentro de aquel castillo que tenía. Y, sin embargo, evidentemente no había tal trabajo. Ella las tortura y, finalmente, las desangra. Las cuelga sobre una especie de tina de baño en la que ella se metía, pero primero les hacía cortadas de tal forma que estuvieran sangrando y ella pudiera estar recibiendo la sangre tibia en su cuerpo, hasta que la chica aquella moría y hacía traer otra jovencita. Cuando se comienzan a cavar las jovencitas del pueblo donde estaba, envía emisarios a algunas otras aldeas, incluso a regiones muy apartadas, a traer jovencitas. Algunas veces las raptaban, otras veces por convencimiento, como fuera. El hecho es que Erceved disfrutaba de aquello a la vez que buscaba un beneficio en el aspecto de conservar su belleza. Estaba obsesionada con eso. Finalmente, Erceved Bathory, al igual que muchos otros asesinos seriales, cae por culpa de sus excesos. El mismo caso de Gilles de Ré. Gilles de Ré podría haber seguido adelante durante mucho tiempo. Si no fuera porque había abusado de sus crímenes, pues había cometido tantos crímenes que se hizo evidente. Ya no había dónde guardar cadáveres. Lo mismo le ocurre a Erceved Bathory. La gente observaba jovencitas entrar al castillo, las veía uno o dos días y después desaparecían, y después de eso aparecía por ahí en algún paraje remoto los restos humanos de alguien. La relación entre una cosa y otra fue relativamente fácil de encontrar, y Erceved terminó sus días. Entonces, lapidada, bueno, enterrada en una celda, a Calicanto, hasta que murió. No volvió a salir de aquella habitación, recibía sus alimentos por una rendija, no la podían ejecutar porque era de la nobleza. Pero sí, la condenaron a esa especie de prisión, hasta su muerte, que ocurriría poco tiempo después, duraría muy poco tiempo en aquella celda, hasta que finalmente un día deja de comer, ya no notan que falta, que no hay nada en la, el plato no está tocado, no lo ha tocado, y deducen que está muerta. No abren la puerta, no revisan nada, simplemente tapian la puerta. Se dice que la habitación donde estuvo encerrada Erceved Bathory fue descubierta en el siglo XVII, o XVIII, por ahí, y el castillo completo fue derrumbado. No quisieron tocar el asunto, pero bueno, eso es parte de la leyenda. El hecho es que, efectivamente, se le catalogaría como una asesina serial. De ahí, bueno, la historia puede seguir adelante largo y tendido, en los asesinos seriales antiguos, por llamarles de algún modo, pero que embonaban muy bien. Por lo tanto, aquella historia que recientemente se ha manejado de finales del siglo XX, a nuestros días, de que las películas violentas y que los juegos de acción violentos, los juegos de video violentos, motivan o facilitan a la persona a convertirse en un asesino serial, no, definitivamente no. Los peores asesinos seriales ya habían existido desde el siglo XII, XIII, XIV, antes de que hubiera siquiera los juegos de canicas. En consecuencia, no, no me lo parece que sea cierto. Pero, aún dentro de los asesinos seriales, hay que hacer algunas diferencias. Déjeme que le explique. No todos son iguales. No se puede catalogar a todos los asesinos como una sola forma. De hecho, en los expedientes del FBI norteamericano, que es probablemente la agencia que más ha ahondado en esta temática, se hace una diferencia muy clara entre un asesino psicópata y un asesino psicótico. La diferencia es que, básicamente, el psicópata no reconoce la diferencia. no se convierte simplemente en un asesino que tiene una patología, es decir, un problema de salud mental que, de alguna forma, lo llevan a perder la realidad, el parámetro con la realidad. El psicótico puede parecer muy similar. Sin embargo, la diferencia básica es que el psicótico padece, por ejemplo, de alucinaciones. Puede tener en algunos momentos períodos de lucidez en los cuales literalmente se arrepiente de lo que ha hecho. El psicótico, básicamente, tiende a buscar un castigo, no elude la acción. Esa es probablemente una diferencia muy importante, mientras que el asesino psicópata escapa de la policía con relativa facilidad el psicótico. No, sobre todo cuando tiene los momentos de lucidez. Es cuando sufre de terribles remordimientos y comprende sus crímenes, es consciente de que es un psicótico, de que está enfermo. Pero después, se entrega nuevamente a sus pasiones y a esos vicios. El psicótico es relativamente más fácil de capturar. En general, el psicótico tiende incluso a entregarse o bien a suicidarse. En algunos casos, incluso, busca que la policía lo mate para justificar de alguna manera un castigo, para encontrar un castigo a sus crímenes. Un caso claro de eso es el caso de Gary Gilmore. No sé si lo recuerda usted. Un joven norteamericano que mató, no fue muchas víctimas, pero entraba, robaba cinco o diez dólares de la caja, lo que hubiera en una gasolinera apartada, en un comercio apartado, metía al dependiente, a la persona que estaba a cargo al baño, y lo mataba. Le vaciaba un arma, sin que hubiera ninguna razón aparente, pero no limpiaba nada, incluso, no se escondía, no buscaba que no lo vieran, salía tal cual, dejando huellas por todos lados. En alguna ocasión, incluso, dejó un arma. Era evidente que lo iban a atrapar en cualquier momento, y aparentemente es lo que él buscaba. Además de eso, el psicótico tiende, por ejemplo, a llevar una carrera breve. Generalmente, el psicótico asesina a toda su familia y después se mete un tiro en la cabeza, o desde algún lugar dispara contra una masa de gente y después se quita la vida. es un asesino muy peculiar, muy peligroso, porque en el momento en el que está en crisis, ya sea por alucinaciones o porque tiene una obsesión extraña que lo domina, ese sujeto puede cambiar, incluso en una cena navideña, delante de los regalos con los niños y todo, puede sufrir una crisis, perder la realidad y matar a todos los presentes, para después caer en una crisis por darse cuenta lo que ha hecho. El psicótico es bastante difícil de predecir, en el sentido de que puede ser una persona completamente normal y de pronto sufrir una crisis y convertirse en un demonio terrible. Los casos de psicóticos, bueno, abundan por todas partes, pero, en general, son sujetos que podían incluso catalogarse como normales y de pronto entran en una crisis que los obliga a matar. Aquí se aplica el término los obliga, porque pierden la realidad completamente, en parte, pueden tener una visión absolutamente distorsionada. Por otro momento, pueden sufrir alucinaciones psicóticas y después sufrir un periodo de una especie de resaca moral que es generalmente cuando se entregan o cuando se suicidan. El psicópata es diferente. La gran diferencia entre el asesino psicótico y el asesino psicópata radica en que el psicópata no sufre remordimientos ni ningún tipo de crisis después de los crímenes. De hecho, un asesino psicópata no se considera a sí mismo como un enfermo. No. Se considera a veces como, quizá, un enviado divino. Sí. Algunos asesinos psicópatas se consideran mesiánicos, como si fuera alguna especie de mandato. Otros consideran estar cumpliendo una especie de orden superior. Otros más se inventan historias dentro de su mente enferma acerca del por qué matan. Por ejemplo, eliminar la prostitución, eliminar el vicio, eliminar a la raza negra y cosas de ese estilo. En el caso particular no sé si recuerda usted al hijo de Sam. Bueno, el hijo de Sam o el asesino de la 44 como también se le conocía era David Berkowitz. Este chico de acuerdo con sus testimonios obedecía una voz que le ordenaba matar y como tal lo hacía. Aparentemente no sufría ningún remordimiento. Lo que realmente lo atribulaba era la voz y particularmente el perro del vecino. El perro del vecino que era un rottweiler ladraba constantemente y este joven David Berkowitz lo interpretó como que le hablaba. Evidentemente se trata de una persona enferma pero no se considera a sí mismo. Suelen tener ciertas habilidades. En primer lugar disocian a la persona mientras que el psicótico está consciente una vez que tiene lucidez de que acaba de matar a un ser humano el psicópata realmente no tiene ningún interés. El psicópata asesina a un objeto lo convierte en una cosa no lo considera un ser humano no lo considera un igual lo separa completamente. Además de eso suelen ser particularmente cuidadosos aún cuando dentro de la rama de los asesinos psicópatas hay el asesino descuidado y el asesino cuidadoso suelen ser más metódicos más cuidadosos e incluso más planeados. difícilmente un asesino de masas es un asesino psicópata. Eventualmente el asesino psicópata llega a cometer crímenes durante periodos muy largos de tiempo. Hay ciertas cosas muy raras por ejemplo el asesino psicópata en el caso digamos de Jeffrey Dahmer le quitaba cualquier valor humano a las personas las convertía en simples objetos y las convertía por ejemplo en objetos fetichistas trofeos ganancias incluso el placer sexual que podría obtener a partir de esto era menor comparado con el hecho de haber obtenido aquello lo había convertido en un objeto no en una persona y como tal podía compartir la cama con un cadáver putrefacto con más de ocho días o diez de estar allí sin mayor problema porque era suyo lo había dominado ya era una cosa de su pertenencia era un objeto suyo otros casos bueno hay algunos muy raros aún dentro de los asesinos psicópatas tenemos el caso de Ed Gein que bueno él realmente no era un asesino peligroso de hecho era un sujeto tímido e inhibido que hacía cosas con los cadáveres de sus víctimas de hecho se le acusó de haber asesinado a un par de personas nada más Gein lo que hacía era robar cadáveres del cementerio y con ello convertía la piel en lámparas hacía adornos los cráneres los convertía en otros objetos decorativos en su casa incluso estaba fabricando un traje una especie de funda tenía según se cuenta el cadáver de su madre en una habitación arriba Gein sería parte de la inspiración para la novela psicosis es curioso pero ciertamente era un asesino psicópata cuando mata dos mujeres las desolla como si fueran animales él realmente no estaba consciente de lo que estaba haciendo él había conseguido material para hacer adornos básicamente entonces caería dentro de la característica de un asesino psicópata ahora hay un problema con esto el asesino psicópata a diferencia del psicótico no busca ser capturado y eso lo hace ser muy peligroso y muy difícil de descubrir el asesino psicópata además no se ve a sí mismo como un simple criminal se ve a sí mismo como alguien superior como alguien con poder como un cazador y eso es muy delicado porque finalmente quiere continuar con lo mismo busca más víctimas el caso particular de André Chikatilo lo recuerda en la Unión Soviética hay quienes aseguran que mató cincuenta y tantos niños pero otros han calculado que el número de víctimas podría llegar a las trescientas Chikatilo no tenía la mínima intención de ser capturado no tenía el mínimo remordimiento de hecho deseaba seguir matando era su interés seguir asesinando y violando y devorando partes de sus víctimas lo que le produció un placer extraordinario para él esas personas no tenía ninguna importancia como personas sino como objetos satisfactores de su placer de esa necesidad interior el caso de André Chikatilo embona perfectamente en el asesino serial psicópata pero además con un nivel muy extraño Chikatilo no era particularmente inteligente de hecho era un sujeto que tenía un coeficiente intelectual muy bajo pero dentro del periodo en el cual se convierte en asesino desarrolla una habilidad asombrosa para escabullirse de las autoridades para evadirse de la ley lo mismo ocurre en Colombia con Luis Alfredo Garavito Cubillas la bestia quien asesinó ahí sí cerca de 300 niños a los que abusaba sexualmente degollaba bueno ya sabe usted no quisiera repetirle todas las atrocidades que cometió era un asesino psicópata y era un vendedor de biblias casualmente pero el hecho es que durante el día podía comportarse como un hombre común y corriente incluso tenía pareja podía ir y venir por todas partes pasaba absolutamente desapercibido no tenía cara de demente no hacía cosas raras no se escondía en cada esquina no seleccionaba a sus víctimas con cierto tacto sabía a quienes podía seleccionar a quienes podía atacar incluso a quienes podía matar ultrajar y abandonar y que no iba a ocurrir nada no era casualidad seleccionaba a sus víctimas y de la misma forma una vez consumado el acto tenía el cuidado de retirar las evidencias quizá por ello fue que fue tan difícil su captura y ahora que está próximo a salir de prisión sí 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 la bestia de Colombia está próxima a ser liberada Luis Alfredo Garavito Cubillas purgaba una sentencia máxima pero en Colombia si estoy en lo correcto la sentencia máxima es de 25 años así que podría salir libre evidentemente hay una gran discusión allí porque ahora asegura que incluso se ha vuelto pastor pastor cristiano entonces es algo todavía más bizarro si lo dejan salir y el sujeto vuelve con la intención de dar catecismo a los niños bueno eso ya rayaría en la demencia pero finalmente es Susan un asesino psicópata no sé si note usted la diferencia en el caso de Gary Gilmore él pierde la dimensión de las cosas y guiado por una obsesión extraña asesina por robar unos pesos unos dólares recuerda usted el asesino de la torre de la universidad en Texas era un excombatiente un día toma todo lo que puede todas las armas que puede los cartuchos se sube a la torre en una universidad en Texas había un edificio alto en la parte de hasta arriba en el mirador y comienza a disparar a la gente a matar gente así sin mayor problema pero a sabiendas de que iba a morir no tenía escapatoria no había buscado una escapatoria de hecho no había preparado una vía de escape no le importaba estaba obsesionado con ello evidentemente muere ahí lo ejecutan los policías al momento de llegar el tipo se enfrenta a ellos a tiros y lo matan pero ese es un asesino un asesino psicótico el otro es un asesino psicópata por ejemplo se acuerda usted de la masacre de Columbine en los Estados Unidos en la escuela de Columbine donde dos chicos armados hasta los dientes asesinan a varios compañeros de escuela colocan bombas a base de cilindros de gas con la intención de hacerlas estallar y de matar a cuanta gente pudieran en un estimado se dice que pudieron haber matado hasta 500 gentes si hubieran tenido éxito en su intentona esos eran asesinos psicópatas motivados quien sabe por qué algunos dicen que por el acoso estudiantil otros que por los problemas familiares lo que usted quiera el hecho es que fueron allá directamente a matar gente pero habían previsto sus vías de escape habían diseñado todo un mecanismo para distraer la atención de la policía mientras ellos escapaban buscaban una venganza estaban conscientes de lo que hacían no hubo momentos de duda estaban directo a lo que iban caerían dentro del catálogo del asesino psicópata en su máxima expresión y aún dentro de esto también hay otra forma de ver a los asesinos seriales hay diferentes tipos no todos son iguales si bien el término aplica muy bien dado que repiten una acción hay diferencias centrales verá el asesino serial puro escoge sus víctimas actúa con premeditación y busca esa forma de seguir adelante de continuar asesinando pero hay otra variante que es conocido como el mass murder o asesino de masas este es el que repentinamente tiene un estallido una especie de situación que se convierte en terrible para él que lo lleva al límite al límite de su resistencia y lo obliga a convertirse en el asesino en el matón el caso que le mencionaba de la universidad en Texas ese tipo llega a una situación tal que sube y asesina sube a la torre y asesina con un fusil de alto poder a todos los que puede dispara aleatoriamente no le importa a quien le está disparando ese es el asesino de masas el asesino serial sin embargo aun cuando es básicamente un enfermo un loco lo hace con mucho más cuidado busca seguir haciéndolo y entonces puede tener cosas muy extrañas cambiar repentinamente para distraer a las autoridades obtener identidades diferentes se vuelven especialistas en el disfraz en salir bien airados de esto un caso clásico es el asesino del zodiaco es el ejemplo clásico del asesino en serie que logra escabullirse y de hecho es el caso que ha quedado sin resolver es el más conocido de los casos sin resolver acerca de asesinos seriales nunca se supo la identidad de este asesino se presume que haya muerto que haya sido capturado por otros crímenes lo que sea pero era muy cuidadoso el prototipo del asesino serial metódico y demás es el del personaje de la película del silencio de los inocentes Hannibal Lecter en realidad el personaje es ficticio es un asunto creado pero obedece bien al patrón del cuidadoso no necesariamente son de un nivel de inteligencia superior simplemente saben detectar las debilidades de las autoridades y como tal buscan los puntos débiles y logran escabullirse el asesino de masas no el asesino de masas aun cuando llegan a ser también asesinos psicópatas buscan en el mismo momento terminar acabar con todo no es que tengan un momento de lucidez y tengan remordimientos no de hecho en algunos casos que han logrado ser capturados no presentan el mínimo remordimiento sin embargo lo que hacen es un estallido revientan por dentro y la única forma de liberarlo es a través de la violencia además de eso también hay otro que es conocido como el spray spray killer el spray killer es una variante un poco distinta es un asesino que mata a muchas personas en una ráfaga es decir en un periodo de tiempo corto suele ser descuidado suele ser brutal recuerda usted el caso particular de Aileen Wuornos esta mujer un buen día comienza a matar hombres y los roba les quita el coche y los asesina después abandona el coche busca otra víctima la asesina se va con el auto de esa víctima le roba la cartera saca lo que puede eso era un asesino tipo spray o de ráfaga hasta que finalmente es hallada y capturada pero no busca evidentemente ser capturada eso queda claro lo mismo ocurre con muchos otros casos que ha habido a lo largo de los años se acuerda usted por ejemplo de un caso muy peculiar que ocurrió en los Estados Unidos esta pareja de asesinos comienzan por huir un día son perseguidos por la familia de ella que no desea la unión y bueno asesinan a los padres y comienzan la huida eran un par de adolescentes en el camino van matando un montón de personas es un asesino spray y era una pareja además eso es muy curioso también el spray killer suele matar a varias personas en lugares distintos en un tiempo relativamente corto el otro todo lo hace en un solo momento el asesino de masas ejecuta a todas las más personas que puede en un solo momento no busca huir una vez que ha consumado eso muere internamente a veces son capturados pero después ya no es él ya no hay ese estallido ya no hay esa violencia ya no hay esa necesidad de seguir asesinando además de eso hay otras variantes le decía yo que incluso está otro tipo de asesinos que son muy peculiares que son las parejas ¿se acuerda de los asesinos del corazón solitario? en México hubo una película que se llamaba rojo carmesí que era una pareja bueno estaba basada en la historia de los asesinos del corazón solitario un sujeto que era en realidad un estafador se dedicaba a poner anuncios en los periódicos durante la posguerra después de la segunda guerra mundial presentándose como un caballero de buenas intenciones que buscaba señora viuda para que lo cuidara y demás lo que hacía era recibir las cartas e investigar a sus futuras víctimas para ver si tenían dinero si se podía acomodar solía ser muy cuidadoso de su persona enamoraba a las víctimas y las estafaba y después huía hasta que conoce a una mujer era una mujer muy desagradable físicamente de muy mal aliento había trabajado en una funeraria mucho tiempo y por lo tanto el éter y los compuestos que manejaban le habían descompuesto la garganta y tenía un olor muy desagradable de boca era una mujer además dominante posesiva que lo ve y se enamora de él perdidamente pero ella no tiene un centavo partido por la mitad él no puede estafarle nada pero ella se le pega y entonces cuando él conquista alguna chica una vez que obtienen lo que buscan lo induce a que la asesine y entre los dos matan a la víctima pero hay uno de los asesinatos fue terrible era una viuda a la que asesinan pero también asesinan a todos sus hijos que eran pequeñitos entonces era una cosa terrible hay otro caso muy particular que es el de una mujer que hacía lo mismo atraía a las víctimas les quitaba el dinero les pedía que les pusieran todos sus bienes a su nombre y después los asesinaba y después asesinó a sus propios hijos e hijas y desapareció nunca fue capturada ese es un detalle curioso nunca fue capturada se presume que habría muerto de causas naturales a una edad cercana a los 80 años pero no fue capturada y bueno evidentemente este tipo de asesinos de pareja también han generado cosas muy extrañas en la sociedad otro fue el de Barbie y Ken Carla Jomolcas y su esposo Bernardo Paul Bernardo esta pareja eran la sensación guapísimos ella era Barbie sin más ni más descomunal preciosa escultural él un sujeto muy atractivo fornido rubio con costumbres sexuales muy extrañas comienzan por hacer tríos sexuales pues una variante de actividad sexual pero después comienza ella a ponerse celosa y comienzan a asesinar en pareja se vuelven una pareja de asesinos seriales y así hay varios casos es una variante no se sabe muy bien cómo opera esto pero aparentemente dos psicópatas se encuentran y entonces mutuamente se motivan a iniciar una carrera de asesinatos y llegan a ser sumamente cuidadosos en algunos casos suelen ser muy difíciles de identificar en otros no tanto porque escogen víctimas cercanas pero en muchos casos son asesinos que llegan a durar periodos de tiempo muy largos el asesino psicópata se caracteriza por eso tenga en cuenta que por ejemplo Chikatilo duró cerca de 30 años asesinando la bestia de Colombia que sería este tipo Luis Alfredo Garavito Cubillas habría durado también un periodo de tiempo muy largo no recuerdo si fueron 20 o 18 años asesinando aun cuando la policía ya sabía que tenía un asesino serial entre sus manos era muy difícil identificarlo lo curioso es que una vez que son capturados realmente no presenta ningún remordimiento este sujeto Luis Alfredo Garavito asegura haberse reformado y haber encontrado a Dios pero lo mismo decía Jeffrey Dahmer el sujeto del que hablaba yo al principio Jeffrey Dahmer una vez en prisión se convierte en un reo modelo un sujeto excepcionalmente cuidadoso muy atento incluso muy platicador solía leer prepararse hasta que lo asesinan ahí dentro otro reo lo mata en una trifulca lo matan pero antes de eso él aseguraba haber encontrado a Dios lo mismo que Luis Alfredo Garavito Cubillas en el caso de André Chikatilo no tuvo mucho tiempo de encontrar a Dios ni de encontrar a nada porque encontró una bala 9 milímetros en la nuca cuando lo ejecuta la policía soviética así de simple no hubo muchas investigaciones no hubo más el sujeto era culpable lo ejecutan curiosamente en la Unión Soviética no se aceptaba la idea de que hubiera asesinos seriales porque eso era un problema de la sociedad capitalista evidentemente también era un problema de ellos algo de lo cual todavía no hay una idea muy clara acerca de qué es lo que lo motiva es el caso de los asesinos niños o de los niños asesinos a lo largo de los últimos años ha habido algunos casos verdaderamente terribles de los últimos años me refiero quizá a unos 30 años para acá el caso por ejemplo de Mary Bell en Inglaterra esta niña de 11 años hace que otros niños la acompañen los lleva a lugares apartados en donde los asesina a sangre fría no les quita nada no había nada que quitarles simplemente toma una roca y le rompe el cráneo a uno a otro la cuchilla con unas tijeras y lo lesiona en las regiones de los genitales finalmente cuando es capturada por la policía Mary Bell es considerada como una enferma mental tratada como tal pero en realidad era una persona sumamente peligrosa y se le considera un caso muy raro como una asesina infantil una niña asesina hay otros casos incluso en el 2002 me parece hubo otro caso en el cual dos niños se llevan a un pequeñito de cuatro años lo asesinan lo golpean lo torturan y después lo colocan en las vías del ferrocarril en Inglaterra en los Estados Unidos también ha habido varios casos similares en los cuales niños asesinan a otros niños deliberadamente y de hecho el caso no es tan extraño ni tan inusual hay un registro bastante amplio de esto se les considera asesinos seriales sí cumplen con todos los patrones no necesariamente en algunos casos son aprendidos en el primer incidente como en el caso de Inglaterra de los dos niños que matan al tercero fueron grabados por un video de seguridad cuando literalmente se roban al otro pequeñito pero se le considera este caso a la pareja como asesinos seriales por el hecho de que fueron detenidos antes de que siguieran adelante podrían haber seguido cometiendo crímenes de no haber sido descubiertos el caso de Maribel que ocurrió años antes igualmente fue considerado dentro de los análisis históricos de los asesinos seriales como un caso de asesino serial dado que Maribel cometió de forma separada los dos crímenes y estaba intentando un tercer crimen cuando fue capturada otro caso particular en los Estados Unidos es el de un jovencito de color el cual asesina a sangre fría a cuatro de sus compañeros no se considera un asesino de masas porque los mata por separado y en momentos distintos el caso de los chicos de Columbine de estos dos jóvenes que asesinan a muchos de sus compañeros de escuela es un caso que se considera asesinos de masas ya que si bien tenía la intención de poder escapar la realidad es que su plan era bastante absurdo su idea era matar al mayor número de personas posibles en ese mismo evento no había la intención de seguir adelante con una carrera delictiva era simplemente una venganza en el caso de Maribel no hay otros casos similares que han llamado la atención profundamente porque además hay aquí una situación muy tensa que ocurre cuando se cumple su sentencia en Inglaterra ambos chicos fueron ya liberados cumplieron su sentencia y curiosamente ambos han tenido varios incidentes judiciales debido a la posesión de material pornográfico infantil 20 consumo de drogas incluso la posesión de un arma por ahí Maribel por su parte también sufrió algunos problemas después de ser liberada de prisión porque fue liberada de prisión entonces ahí hay un problema si un asesino serial psicópata es una persona enferma que va a volver a delinquir todas las veces que tengo oportunidad como lo liberas ¿qué haces con él? además el caso de Maribel tenía 11 años cuando sale de prisión ya es una jovencita y lo primero que hace es buscar trabajo en una guardería evidentemente cuando los padres de familia descubren de quién se trata bueno ponen el grito en el cielo pero después de eso incluso se limita su identidad hay un control acerca de las publicaciones para evitar que sea conocida y así evitar que fuera indiscriminada por su pasado pero la gran pregunta era bueno ¿y qué ocurre cuando vuelva a tener una crisis? ¿va a volver a asesinar? es duro es una pregunta dura el caso de los niños asesinos siempre ha sido bastante dramático pero en general el panorama de los asesinos seriales a pesar de todos los estudios que hay de toda una técnica de diseño de perfil psicológico y físico de un asesino serial es muy raro la gran mayoría de ellos son varones blancos de alrededor de los 30 años la estadística es bastante clara en ese sentido además de eso también son personas que tienen una situación económica más o menos resuelta muchos he especulado acerca de su nivel de estudios se dice que es un nivel superior de estudios no necesariamente en el caso de los asesinos psicópatas existen algunos casos de personas sumamente preparadas de una gran capacidad intelectual y además sumamente agradables encantadores me podría yo atrever a decir pero también existen otros casos en los cuales eran prácticamente iletrados y de muy poco contacto social es decir eran sociópatas como sea la estadística dice que son varones blancos de alrededor de 30 años no son mendicantes sino de una posición económica media muchos de ellos con estudios universitarios vaya es algo delicado y entre todos esos surgen algunos muy peculiares que son catalogados como los folclóricos o los peculiares en este caso uno de ellos es el famoso una bomber durante años este sujeto Adam Kaczynski se dedicó a enviar cartas explosivas el sujeto estaba obsesionado con una cruzada que había emprendido en contra de las transnacionales y de las grandes empresas que contaminaban y destruían el planeta como consecuencia de eso comenzó a mandar paquetes explosivos asesinó a varias personas de hecho varias personas sufrieron muertes muy feas debido a que abrían el paquete y este explotaba delante de ellos causándoles heridas horribles a ellos y a las personas cercanas sin embargo este sujeto en realidad no tenía un disfrute particular no veía lo que ocurría no lo hacía directamente es un asesino de esos bizarros que fue catalogado como asesino psicópata porque en realidad tampoco sentía ningún remordimiento por lo que hacía y evidentemente no obtenía ningún tipo de beneficio a partir de sus crímenes otros casos también muy bizarros incluyen el caso que ya le decía yo de Ed Gein que hacía fundas para lámpara pantallas de lámparas y adornitos para su casa con los huesos de sus víctimas y con la piel de sus víctimas ese ha sido uno de los más bizarros además de eso bueno hay otros también muy extraños dentro de este género que son considerados los asesinos expresionistas así es como se les ha catalogado se les ha nombrado y bueno son verdaderamente bizarros incluso algunos de ellos llegan a ser artísticos sí llegan a pintar lo que hacen el caso de Jeffrey Dahmer es muy peculiar porque conservaba los cráneos los cuales los decoraba los pintaba para de alguna forma hacerlos parecer otra cosa incluso jugaba con ellos eran sus trofeos eran sus objetos personales solía disfrutar de eso otros casos bueno el caso por ejemplo de Grossman este sujeto alemán alrededor de 1920 hacía trabajos prácticamente de macramé con los cuerpos de sus víctimas los cortaba los unía formaba nuevas cosas incluso llegó a cambiarle los ojos a los cuerpos y así cada uno hacía cosas muy extrañas las personas que fueron catalogadas como los expresionistas solían cometer crímenes terribles evidentemente pero además hacer cosas terribles con los cuerpos hay un caso al final de la segunda guerra mundial alrededor de 1946 cuando un tal Cliffley Heath George Cliffley Heath fue descubierto fue capturado incluso el horror fue tremendo porque este tipo se dedicaba a asesinar mujeres pero no solamente asesinarlas sino que las mutilaba cuidadosamente les hacía cortes con figuras incluso en algunos de los cadáveres hacía recortes de la piel con suásticas con emblemas de la fuerza aérea británica con símbolos nazis es decir que podía pasar con un cuerpo varios días haciendo complicados trabajos en la piel para después deshacerse de él este sujeto casualmente era un veterano de la fuerza aérea británica era además un sujeto muy apuesto muy gallardo pero evidentemente era un asesino de lo peor y era además muy metódico en la forma en la que mataba y mutilaba los cuerpos ¿qué lo hacía? ¿por qué lo hacía? buena pregunta es difícil saberlo hoy en día todavía quedan tantas interrogantes acerca del asesino serial que ciertamente las respuestas no parecen estar a la vuelta de la esquina y año con año aparecen nuevos algunos de ellos son identificados otros no actualmente en Estados Unidos al menos hay 18 asesinos seriales que no han sido identificados ni capturados se estima que puede haber en un promedio unos 200 más que están latentes y en total de la población norteamericana podría haber 300 mil personas con propensión a eso algunos de ellos caerán dentro del crimen organizado dentro de las mafias y se volverán gatilleros otros desarrollarán sus psicopatologías hasta convertirse en asesinos seriales muchísimas gracias por su compañía muy buenas noches y que descansen en paz relatos del lado oscuro y que descansen